Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Pero ahora tengo miedo de perderte Hoy que por fin encontré el verdadero amor Hay temor en mi corazón Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Pero ahora tengo miedo de que un día Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Pero ahora tengo miedo de que un día Tú te alejes de mí Ahora en verdad te amo Ahora en verdad te amo Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Gracias.